Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como reinstalar o restaurar whatsapp sin perder tus conversaciones o chats en iphone y android. Los móviles son una suerte de confidentes, y es que en estos prácticamente confiamos absolutamente todo, desde contactos, datos, fechas, conversaciones importantes, algunas fotografías, videos, etc. Por lo que al momento de perder alguna información, puede ser un problema bastante grave. De hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de como recuperar información de nuestro teléfono móvil, así como realizar copias de seguridad, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es que quieren conservar los chats al momento de reinstalar su whatsapp, ya sea porque tuvo algún error, etc. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, whatsapp es una de las principales aplicaciones de mensajería en la actualidad. Y es que con esta podemos hablar con muchísimas personas, ya sea por nuestro trabajo, nuestros estudios, o porque simplemente queremos saludar a alguien. Sea cual sea tu motivo, en algún momento habrás utilizado esta aplicación. De hecho en nuestro canal tenemos diferentes trucos acerca de esta, ya sea si quieres colocarla en modo oscuro, responder mensajes desde las notificaciones, etc. Por lo que si algo de esto te interesa, búscalo en nuestro canal. Pero bien, supongamos que quieres reinstalar whatsapp, pero no quieres perder ninguna conversación ni nada por el estilo, ya que tienes algunas fotos importantes, algún chat importante, etc. Y es que déjame decirte que esto es completamente posible. Lo primero que debes hacer es dirigirte a la aplicación de whatsapp. Y una vez acá adentro, lo único que debes hacer es venir a la parte superior derecha en los tres puntos. Ahora te vienes al apartado de ajustes. Y una vez acá, debes venirte a la opción de chats. Acá adentro vas a ver diferentes opciones, pero la que nos interesa es la que dice copia de seguridad. Simplemente debes seleccionar tu correo electrónico donde quieres que se guarde dicha copia. Y luego de eso debes dar donde dice guardar. De esta forma comenzará automáticamente a crear una copia de seguridad de tus conversaciones. Luego lo único que debes hacer es dirigirte nuevamente a la play store. Y una vez acá vas a buscar la aplicación de whatsapp. Simplemente la instalas y listo. De esta forma la estarás reinstalando sin ningún tipo de problema. Ya una vez que instales dicha aplicación, al momento de verificar tu teléfono móvil, te va a decir que tienes una copia de seguridad que puedes restaurar. Simplemente la restauras y listo. De esta forma estarás restaurando cada uno de los mensajes y fotografías que tenías antes de eliminar whatsapp. Simplemente esperas a que absolutamente todo se descargue y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste reinstalar whatsapp sin necesidad de eliminar tus conversaciones? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología.